Pues vámonos ahora con otro que se ha dado de qué hablar, Eleazar Gómez. Ay, otra vez, Dios mío, ¿ahora qué hizo? ¿ahora qué hizo? No, pues le preguntaron que cómo se siente él que le ande cansando de ventos, galardones, y cómo se siente... Bueno, se lo buscó, se lo buscó. Lo que yo digo. Y cómo se siente que a estas alturas de la vida que ya tomó terapias, que ya estuvo en la cárcel, pues la gente lo sigue señalando. Ni modo, vamos a ver qué dice. Matiza, cosa que desde tu punto de vista también se me hace injusto. Mira, te voy a hablar un poquito otra vez con mi corazón en la mano. Por supuesto que afecta, y de alguna manera llego a sentir a veces tristeza por esos momentos en los que de alguna manera sí se puede seguir viendo afectada mi imagen, ¿no? Por lo que se siga diciendo o por lo que la gente habla. Y por supuesto que hay una sensación de tristeza, pero más allá de eso, ¿no? Porque creo que todas las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado. Soy un ferviente creador de eso. Así que a partir de ahí, más allá no puedo decirte. Pero sí, claro que hay una ligera sensación de sentirme un poco triste, pero siempre hay que salir adelante. Porque además, yo siempre lo he dicho y me gusta mucho decirlo. Creo que somos guerreros y tenemos que estar en esta vida siempre. Más allá, pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir echándole ganas. Necesitamos apoyarnos. Y bueno, lo vuelvo a decir otra vez, apoyarnos siempre. Me gustó la camisa de Eleazar Gómez. No, te gusta él. También, también, ¿por qué no? Él me gustó Eleazar Gómez. Es muy guapo. Miren, una vez más lo que platicábamos la vez pasada. O sea, ya estuvo en la cárcel, está tomando sus terapias también. ¿Qué le vamos a seguir ahí metiendo el dedo en la llaga? ¿Hasta cuándo? Si quieres, sí. Por mí yo me apunto. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Porque además, bueno, yo lo vi que respondió bastante bien, ¿no? Sí, coherente. Sí, coherente con lo que digo. Pues bueno, sí, sí me da tristeza y sí es difícil, pero tengo que seguir echándole ganas y tengo que seguir adelante porque la vida continúa. Así es. Y mira, creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, pero tristemente creo que todavía está muy reciente y el público no se le olvida. O sea, ahorita todavía están de Eleazar. O sea, con el puro nombre, se le van encima. Yo creo que tiene que pasar un ratito de tiempo para que digan, bueno, órale, va. ¿Y eso sabes qué pasa? Hay personas que, como hay personas que piensan que hay una segunda oportunidad de vida, que yo también lo considero, hay gente que no, que es dura, mana, y que no perdone, y que si ya mataste a un perro, vas a hacer el mata perros hasta que te mueras. Entonces, hoy por hoy, yo creo que él tiene nada más que aprender a lidiar con, o sea, a decir, ni modo, se hizo público, voy a tener que cargar con esa cruz. Mana, el guarurazo todavía no se lo perdonan al lucero, se lo siguen recordando tantos años después. ¿Cuántos, 30 años después? Imagínate, entonces, la gente no olvida. Y hoy por hoy creo que va a tener que ser algo con lo que va a tener que lidiar. Yo espero de todo corazón que Eleazar se haya tocado fondo y haber aprendido la lección de que no se puede pegar a las mujeres. Pero ahorita que, no, eso definitivamente, eso no está ni en cuestión. Claro. Cero agresividad, ni hombres a mujeres, ni mujeres a hombres, o sea, para nada. Pero ahorita que decías, ¿sabes qué? A la gente no se le olvida. La gente tiene memoria selectiva. No se le olvida lo que no le conviene. Eso sí es cierto. Eso sí es diferente. Porque hay gente que ha hecho unas cosas y de repente ya se les olvidó y, ay, son grandes ídolos. Exactamente. Bueno, Eleazar tiene mucha razón. La verdad es que luego cuando hay un famoso que hace algo ahí malo, pues ahí los tareas. ¿Qué tal? ¿Tú no le meterías el dedo que es en la llaga? Claro que sí, ma' nada. También en la llaga. Hombre, lo pira. No está muy guapo, pero bueno. No está muy guapo. van